La conocí por San Juan, cerca de un champán Me dijo que no escucha reggaetón pero quisiera tratar, experimentar Y yo solo quiero que pase una noche para recordar Quiero que no se olvide de mí, yo sé que esto no es normal Sé que siempre te habla mal de mí, por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mí, la conocí en un champán Loco, pues dale mi cariñito y pásala bonito Si pasa por la playa, te da un trago de vez en cuando Nunca te pases ni la raya, porque no sé las que está jugando Y ya tiene de todo, nada le hace falta Ella sabe jugar bien las cartas, hacemos a mi modo La conocí por San Juan, cerca de un champán Me dijo que no escucha reggaetón pero quisiera tratar, experimentar Y yo solo quiero que pase una noche para recordar Quiero que no se olvide de mí, yo sé que esto no es normal Sé que siempre te habla mal de mí, por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mí, la conocí en un champán Loco, pues dale mi cariñito y pásala bonito Nena rutica, le encanta la naturaleza, siento mil cosas cuando me besa Ya de la nena, ella es única, muy simpática Y yo sé que la pone lunática Me encanta su guire, ella luce natural, no hay quien la maquire Ella sabe cine, en la última senda conmigo hizo un crimen La conocí por San Juan, cerca de un champán Me dijo que no escucha reggaetón pero quisiera tratar, experimentar Y yo solo quiero que pase una noche para recordar Quiero que no se olvide de mí, yo sé que esto no es normal Sé que siempre te habla mal de mí, por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mí, la conocí en un champán Loco, pues dale mi cariñito y pásala bonito Quiero pasarla bien contigo, déjate llevar De la promesa Justin Quiles, J. Quiles Neonasa, musicólogo Menes, los de la NASA Rich Music, Nenos, el ingeniero Cerca un champán Cerca un champán